¿Tienes cien de escudo? Recarga, recarga Ah, va a cerrar en el agua Ah, me intento disparar, ey, esta aca, esta aca Cuando asome, me intento disparar Entonces vamos avanzando y construyendo Ya, aca, quedamos en zona Entonces esta enfrente, solo tenemos que esperarlo y ya Uuuuh, jujuy, velo Ya, ya lo vi Le tiene que venir, porque O no No Ya viste donde construyendo Si cierran el agua No Aca, entonces Solo hay que esperar a que se asome Si, si, esta asomándose Mira, espérate Métete, métete Este, ah, a él le toca zona creo No, va a tocar en el agua, mira Apúntale Si tiene que asomar, no le puede dar a los dos Apúntale y ya cuando se asome, le damos tus ojos No, espérate, espérate Ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Uuuuh ¿Le diste? Espera Espera Uy, a ver tenemos botiquines Podemos quedarnos en la zona Y esperarlo, no se Ey, se movió, se movió Viene acá Ya lo vi, ya lo vi Ya lo sé, lo tengo acá ¿Tienes acá, eh? Sí, sí, lo tienes acá Espérame, espérame Voy a nadar Voy a nadar, lo voy a nadar No Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi No, ala Casi, 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 casi Déjame recargar, déjame recargar Ya lo vi Uuuuh Aaaaah, como... Aaaaah Ya, salió Ya estoy, ya estoy, ya estoy Cuidado No, ahí viene, ahí viene, ahí viene Espera Creo que tiene un tiro directo Uy Uuuuh Como... Uy, como... Como esquivó eso Voy a matarlo Bueno... Uy... Ahí me pudo matar, eh Eh, si la gano, eh Si la gano, eh Si la gano Uy... ¿Le di? Si, creo que si le di ¿Le di? Creo que si le di Uhhhh No. Seguimos